Esta es una ceremonia fúnebre, realizada en uno de los templos mazónicos de Bogotá. Aquí las ceremonias de este tipo son de carácter público y por este motivo son denominadas tenidas blancas. Gracias por ver el video. Hermanos, nuestros hermanos os llaman, responden. La amistad de los mazones es eterna. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.